Muy buenas adictos al desarrollo de videojuegos, hoy os traigo el cuarto capítulo de la serie Replica de Fall Guys, en este episodio juntaremos todos los elementos realizados en los episodios anteriores Añadiremos algunos elementos de Wii, agregaremos animaciones y daremos por finalizada esta serie No olvidéis suscribiros si os gusta y darle a la campanita para ver más videos como este Sin más, soy Alejandro Fernández y esto es Gorgio Studios Bueno, lo primero que preparé fue la animación de la cámara que hay al principio de este nivel Primero probé a simularlo con el path creator, pero se complicaba demasiado para algo tan sencillo como un movimiento del punto A al punto B Y cuando la cámara estuviera en la mitad del recorrido, girar la cámara a 180 grados Así que creé un script para ir haciendo las diferentes animaciones o transiciones de la cámara Y que se reprodujeran de forma consecutiva una detrás de otra Y cuando terminaran todas las animaciones o transiciones, poner la cámara apuntando al jugador que fuera Para empezar el juego También creé un generador de obstáculos Para ello usé el obstáculo que ya teníamos preparado, lo dupliqué, le puse distintos tamaños Lo probé para que se ajustara bien a la ruta que ya había creada Y una vez que ya están preparados, los convertí en prefab y los agregue a un listado de obstáculos Que tenía el script de generador de obstáculos El script lo que haría básicamente sería que cada X tiempo, el que se definiera en una variable Crearía un nuevo obstáculo a partir de ese listado de 3 de manera latora Y quedaría algo así Después importé el personaje y todos los scripts asociados al proyecto en conjunto Estuve un rato con algunos ajustes del cadáver de controles que no se importaron bien Y mientras hacía esos ajustes me di cuenta de que el personaje era azul y la plataforma también Así que cogí la textura que ya tenía hecha, la abrí con el paint y le cambié los colores Y las agregue al proyecto, creé un material para cada textura y creé dos personajes Cada uno con una textura diferente Como había creado dos personajes, ahora tenía que agregarle la posibilidad de que se controlase Uno con mando y otro con teclado Fue sencillo implementarlo, simplemente guardé en unas variables el nombre de los inputs del input manager Que hacía referencia al movimiento o salto Quedaría algo así Lo siguiente fue agregar una cámara para cada jugador Para la intro del juego se usaría solo una cámara y la otra se dejaría deshabilitada Y cuando ya se enfocara al jugador se activaría las dos cámaras una apuntando a cada jugador Ya teníamos las dos cámaras Ahora hay que darle un toque más profesional agregando la UI de Fall Guy El título del nivel, el marcador de jugadores eliminados, el tiempo transcurrido, etc. Ya teníamos todos los elementos de la UI, ahora faltaba animarlos, ocultarlos o mostrarlos cuando tocase ¡Gracias! 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 También creé un script para poder cambiar los valores del marcador de jugadores eliminados, el tiempo, etc. de manera visual Con lo que hemos hecho hasta ahora tendríamos algo así Nos faltaban unos pequeños retoques Agregar un boss collider para detectar cuando el personaje caía al foso Actualizar el marcador, el timer del juego, la cuenta atrás antes de empezar partida Y que cuando o bien el tiempo se terminara o los dos jugadores caieran al foso Se reiniciaría el nivel para volver a jugar Y un último detallito Un cartel de eliminado que sale en la cámara de cada jugador si este cae al foso Al final quedaría algo como esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!